en el frontis de la universidad, entonces eso es considerado dominio público y por ende es institución municipal, darles la autorización para que ellos puedan realizar ese tipo de actividades tomando en cuenta que hay que tener conocimiento tanto también de seguridad ciudadana contar con el respaldo policial para que ellos puedan, en este caso tipo de farándulas y eventos en la calle hay que solicitar el espacio para hacer el cierre respectivo que ellos coordinen con tránsito para que el tránsito les brinde la seguridad tanto desde el recorrido así como en el lugar donde se va a realizar el evento y también la autorización correspondiente por parte de actividades económicas aquí en el municipio no, 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 se han realizado varias actividades que la universidad sí ha presentado sus documentos ha solicitado con tiempo, entendiendo que como 5 días mínimos se tiene que solicitar necesitar la solicitud por espacio público y estas actividades son actividades que ellos tienen programadas, programadas como universidad, como facultad, como carrera, como área entonces es siempre necesario que ellos presenten la solicitud correspondiente para evitar cualquier reclamo por parte de la población aledaña porque nosotros les recomendamos siempre que el tema del uso del espacio público hay que, tiene que ser de tal hora a tal hora, ellos nos indican de qué hora a qué hora va a ser cuáles son las calles que van a utilizar, cuáles son las calles que van a cerrar no nos olvidemos que las calles son de dominio público entonces estaríamos perjudicando lo que es el libre tráfico y tránsito de las personas la transitabilidad especialmente en horas pico, en lugares donde las personas transitan y también obviamente en el descanso de la noche entonces todas esas cosas van insertas en un informe que se hace de viabilidad o no viabilidad se les sugiere a ellos también que utilicen siempre sus propias instalaciones entonces ellos no contaban con la autorización el municipio va a actuar también